La conocí una mañana para una fiesta de enero, no soy novia por el mar, todo el compromiso y vencerio, el matrimonio fue fallo, el matrimonio es tu entero, y no han pasado los años como si fuera el primero. En un instante se revelan los misterios, la cenicienta del amor está encantada, era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. La conocí una mañana para una fiesta de enero, no soy novia por el mar, todo el compromiso y vencerio, el matrimonio fue fallo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor, sigue intacta, amándame. El novio puede besar a la novia, los demás los acompañamos con un fuerte aplauso. No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue encareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe